El tema de tapar los socavones que se han registrado en distintos puntos del puerto de Acapulco, tras el paso de la tormenta Max, así como corregir las fallas que los han originado, es competencia exclusiva del gobierno municipal, advirtió el director de Capasec, Facundo Gastelún Félix. Explicó que el Estado puede intervenir cuando se lo soliciten o realizar inversiones que apoyen a la ciudad, pero son acciones que corresponden a emprender al ayuntamiento, a través de Capama y la Secretaría de Obras Públicas. En ellos recae la responsabilidad de dotar de los servicios básicos que tienen que ver con el agua. También en ellos recae, dado que son sistemas de drenaje que cruzan los centros de población, es una responsabilidad de los gobiernos municipales. Sabemos que estas tareas y acciones rebasan la capacidad financiera, económica, técnica, para poder darle atención y es ahí donde tienen que entrar los gobiernos de los estados. Recadecó que el gobierno del estado está a la mejor disposición de apoyar a los municipios. Edwin Saratenalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.